Algo de nuevo, nuevo, Mercedes Llegó mi cumbia vallenata Vuelvo a bailar, vengase Venga, venga Eh, salud pa' Junior, te rompe Venga, venga Oye, mexicana La cosa más bella de este reposo sabor Oye, mexicana La cosa más bella de este reposo sabor El rinco de tambores, pulmina ya la cena Besa como sabe, muñequita de color Yo canto para ti, no tiene distinción Mi güerita linda, me gusta su fumión ¡Vamos! Oye, compa Toño, salud especial, padre santo Oye, caballero Que cosa más grande, pienso que mi Dios forjo su creación Como Adán y Eva, dale gusto a la vida Ven a comer manzanas, recolviendo la cadera Me voy a despedir como los probadores Colombia como México, la cumbia ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Y todo el mundo con las manos arriba Arriba, 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 arriba ¡Venga, señor! Toma Dani y Eva, dale gusto a la vida Ven a comer manzanas, recolviendo la cadera Me voy a despedir como los probadores ¡Colombia como México, la cumbia, sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Oye, compadito Junior! ¡Sientese el sabor! ¡Mi goma jave! ¡Vamos de H! ¡Toma la rana! ¡Nami! ¡Oye, compadito Junior! ¡Vamos de H! ¡Vamos de H! ¡No! 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 ¡Colombia, colombia, colombia! ¡Venga, señor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos de H! Hoy que me encuentro solo y tan triste Hoy que me encuentro solo y tan triste Pensando en una rosa tan bella Hoy recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Hoy recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Hoy recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Oye, compa Toño, ¿cómo lo goza? Véngase, véngase Como eres una rosa tan bella Como eres una rosa tan bella Hoy recuerdo lo que me dijiste Hoy quiero que más tarde, mi güera Que de mi corazón tú te olvides Hoy quiero que más tarde, minera Que de mi corazón tú te olvides Hoy quiero que más tarde, mi güera Que de mi corazón tú te olvides Oye, compadito Junior Que de mi corazón tú te olvides El viento lleva las blancas nubes para que te alumbre las estrellas Y a mi pecho le traen perfume, de tus amores más yo eres tan bella Y a mi pecho le traen perfume, de tus amores más yo eres tan bella Y a mi pecho le traen perfume, de tus amores más yo eres tan bella Oye, compa negro, ¿cómo lo goza? Véngase, véngase Oye, bailadores Venga, venga Ahí quedó este bonito tema Amores de Mayo, con esto damos inicio Amores de Mayo Amores de Mayo Amores de Mayo Gracias por ver el video.